Aliento del corazón Y la medicina china En mi casa prepararon la tortilla de fideos Puse siempre así, siempre así Estas tres notas son para ti Tallarín de pollo, sin achote ni hierbita Muy bien, muy bien Así empieza todo a dar también conmigo la señora Sonia Villar Pero todo un so fuerte para ella Sonia, un saludo De las manos de mamá ¡Espíjense de pu... ¡Se los va a ver! ¡Mi hijita! ¡Más visto! Para toda la vida Todo un amigo y conquistar En Washington, el coronel Oliver North pidió el día de hoy Su pase a retiro del cuerpo de los marines Cuba comunicó hoy oficialmente que no su... ¡Más visto! ¡Más visto! Muevete, no podemos estar aquí mucho tiempo con esas cosas atrás. Muevete, no podemos estar aquí. 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 Estás buena, estás buena. Es tan buena. Muevete, no podemos estar aquí. 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 Tanto tiempo y tanta confusión Día a día me alejé Por encontrar la perfección Nuestros rumbo se apartaron Sin motivo ya al azar Los días fueron cruzando Sin volvernos a encontrar Y pasa lo que tiene que pasar Contemplarnos a lo lejos Sin podernos ya tocar La vida sigue su curso Lo pasado ya pasó Pero ya el mismo discurso Fue perdiendo su valor Y nunca comprendí por qué razón Pero sabía que algún día Volvería tu corazón Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve Al lugar en que nació Uno vuelve a su familia Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Víctimas de la tranquilidad Víctimas de la tranquilidad Tienes que buscar Los días fueron cruzando Los días fueron cruzando Sin volvernos a encontrar Y nunca comprendí por qué razón Y nunca comprendí por qué razón Y nunca comprendí por qué razón Y aunque pese a la razón, uno vuelve a su primer amor Uno vuelve, y no vuelve, y no vuelve a su interior Uno vuelve, y no vuelve, y no vuelve al lugar en que nació Uno vuelve a su familia, y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Bueno, en estos 17 años de vida de los Crux Encarnat Previo a los 17 años de para, nos caracterizamos siempre por un montón Por ser bastante fluctuantes en nuestros estilos y nuestras canciones Y nuestra temática, y este es un tema que lamentablemente Fue compuesto hace muchos años y aún sigue absolutamente y totalmente actual Se llama La Gente No Responde Es un misterio lo que está pasando, lo que acontece aquí en mi país En una tierra de naciones, de tradiciones En un resumen de Sudamérica nos encontramos unidos en un abismo sin fin Porque medio principal, como os considero a festín Tendría que acabar, tendría que marcha, debería llegar al fin Pero la gente no responde No responde No responde La gente no responde Pero la gente no responde Por favor No responde Por favor La gente no responde Por favor No responde No responde La gente no responde La gente no responde En un país donde apenas con menos jubilados Asambleísta significa serán hacendados Y no hay manera más sabrosa de pasar inviernos Que cuando tienes un pariente dentro del gobierno Pasan los años y los mandatos Pero seguimos votando sapos y timorados Qué casualidad, América Latina Seguimos en la mierda desde México, Argentina Es que la clase política de mi país Infrute y sobrevive con la amnesia de su pueblo La clase política de mi país Termina con mi plata en el exilio No es un misterio lo que está pasando Tanto está mal aquí en mi país Tendría que acabar sin tener que emigrar Debería llegar aquí Pero la gente no responde Griten por favor No responde Canten por favor La gente no responde Piensen por favor Hoy pidas a despertar Pero la gente no responde Griten por favor No responde Canten por favor La gente no responde Por favor Hoy pidas a despertar Como uno en mi país No responde No responde No responde No me responde, no me responde A ti, a ti, a ti Un, dos, tres, tres La historia de una de estas canciones Acá cerca, entre Quito Norte, Cotocoyao, San Pedro Claver El triángulo de las Bermudas de los barrios quiteños Porque no es un barrio en sí, sino está entre todos Llego una tarde Llego una tarde Triste, acongojado Arrastrando una pena larga Como la noche más larga Entro a la casa de mi viejo Subo directo arriba Donde yo sabía que estaba mi guitarra No estaba, entonces me voy al cuarto de Andrés Que tenía dos camas De Andrés y mi otro hermano Sebastián Entre las dos camitas Estaba la guitarra, agarro la guitarra, empiezo a amoniar Suena algo parecido a lo que está haciendo Pablo Estrella ahorita Y desde ese momento Ese lugar y esa historia Se convirtió en algo De todos, todos ustedes Es algo que dice así ¿Saben o no saben? ¿De qué se trata? A ver, díganme Dice así Al borde del fracaso Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación De desesperación Si ven que me saqué un audífono de la oreja ¿No? Libre de la oreja Porque quiero desamarrarte La sangre de todos mis paredes Desaparecié De todo mi corazón Debo convencerme De no quererte tanto Quiero desplegar Quiero desplegar Quiero desplegar Esta piedra Hacia el sol Debo convencerme El desplazación Puedes ser llenado De cosas que no soy Tengo de ser Vente no quererte tanto Póngate el fracaso A un brazo Tengo amor Señor Pablo Estrella Del 1 al 10 Del 1 al 10, ¿qué calificación le damos a la gente? A ver, falta un poquitito 8.5 8.5, quito por favor Vamos a aplicarnos todos juntos, ¿qué dicen? Vamos calentando la garganta La, 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 la Atención, todos juntos Dice Porque quiero desamarrarme De todos mis males Desapareciendo Mi tonto corazón Debo convencerme de no quererte tanto Quiero desplegar de esta tierra hacia el sol Debo contener el espacio vacío No puede ser llenado de cosas que no son Debo convencerme de no quererte tanto Al borde del fracaso Debo convencerme de no quererte tanto A un paso De tu amor, quito Quisiera que encendieras Mi luz en tu interior Como un incendio al viento Quemándote por dentro Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo Si puedo convencerte Si llego a ser mejor Seamos como hermanos Como ángeles alados En busca de su dios En busca de su dios Pues no puedo disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se rompa Empujado por el tuyo Al borde del fracaso Y tan lejos de tu voz Quiero que me obliges A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde del fracaso A un paso A un peso Un peso Al borde del fracaso A un peso Si llego Que naciste Al borde ani Lulu No De Un aplauso para ustedes Cuando dijiste que no querías tenerme a tu lado, tener mi calor Se llenó mi cabeza de imágenes, notas de aquellos momentos todo terminó Me preguntaba qué habría pasado para que marcharas sin fascinación Porque para mí cuando tú me dejaste, para ser sincero el cielo cayó En el momento falsísimo que me dejaste deshiciste lo que años nos costó crear Tantas ilusiones se desbadantaron y las pisoteaste sin más sin pesar Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó Ese día gris en que me abandonaste sobre mi cabeza el cielo cayó El cielo cayó El cielo cayó El cielo cayó Y es que me golpeó la realidad como un labrillo Medio marparado con manos en los bolsillos Como es que no pude percibir tu hipocresía Creo que tan solo pude dar lo que quería Y es mi reforma de tempestad en donde suena Cada vez más tira los meses de cuarentena Y desde aquella noche no paro de preguntarme Es por alguien más que decidiste ya dejarme Como un coraje de magia Al cambio esto simplemente dejaste caer tu alma y paz Me quedé sin habla y temblaro mis piernas Muy impresionado al saber la verdad Pero la vida da vueltas y aprenderé a vivir sin ti Aunque me cueste perder la razón Y solamente quedará el triste recuerdo De cuando te fuiste y el cielo cayó 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 yo pido permiso para decirte que en el mundo es más gente que tú quiero que pienses y que me dites que esta gente que esta alrededor siente y dame a los ojos mira son transparentes todo me ha ganado mentira es fácil engañar mentira es más difícil querer pero contigo yo dejé el amor y cuando tú me dijiste que te iba el cielo cayó 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 Dicen por ahí que El aplauso es el alimento del artista Ahorita estoy con hambre Están los gritos como el postre Bien comido, bien comido Quiero aprovechar el momento Para saludar A un ex compañero de Pablo Estrella Al alcalde de Quito que nos acompaña en esta noche Que está por acá Gracias por ayudarnos a festejar a nuestra ciudad A ver, si podemos tener luz en el público por favor Un segundito A ver, que levante la mano el que vino en Metro Wow Bastante, bastante gente Me voy a ir, voy a dejar a Los crux encarnar con una pieza musical Que van a ser la delicia del público en esta noche ¡Gracias! 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 Rubia falsa, me enloqueces y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces y tus besos me hacen mal Es terrible la obsesión que produce esta ciudad en mi rebosante Rubias falsas como tú, me hacen recordarte Y aunque he tratado por verse de borrarte de mi alma Llevo tu recuerdo atado aquí, con un costal en mi espalda Estoy buscándome, cuando me enloquece, buscándome Y los recuerdos de esas noches eternas, le dan dolor a mi piel Pero al final hago un esfuerzo por pensar que no eres más que una rubia falsa Me enloqueces y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces y tus besos me hacen mal Como pudo imaginar, esto no iba a terminar así Nuestros cuerpos enredados al azar Más no en nuestras mentes, como siempre que intentamos Nadando contra corriente Al igual que el tinte en tu cabello No puede ser para siempre Estos cuerpos en el abuelito y en el abuelo de la oscuridad Comienza gente, calor y ruido en memoria A todo andar en tu andar Las personas que de tu escribirán A la bestia que de tu música Nunca entendiste ni tampoco entenderás Pues siempre he puesto una rubia falsa Me enloqueces y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces y tus besos Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo, no, no, man Lo que venga, brother, lo que venga 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 Me dejó mi novia el fin de semana Dijo que viajaba a lo de su hermana Y luego el domingo Y luego el domingo llamó un amigo Que la había visto en la playa Bien acompañada de un conocido Andaban de la mano Con un lunes al carro Suele pasar Con rumbo al trabajo Murió de repente Suele pasar Sin ningún aviso Y llegando tarde Me encuentro al jefe Que andaba malhumorado Me dijo gritando Que si me atraso Voy a tener que soportar Lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás ¡Ay! 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 Mientras que tarde duro a la resignación ¡Ay! 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 Mientras que tarde duro La tarde del martes, pongo ver el piso Tropecé en la calle, me torcí el tobillo Al día siguiente di muchas vueltas Y perdí mi billetera Luego de sacar todo con papeles Volví a contarle el jueves El viernes temprano Me llamó mi exnovia Luego vino a verme más bien A buscar sus cosas Y en ese momento llegó un pariente Para quedarse en mi casa Medito riendo que a las mujeres Hay que saberles aguantar Lo que venga, lo que venga, lo que venga 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 Ay, e aguantárselo no más Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Acá en la ciudad de Quito En un show multitudinario Con tanta gente Con nuestros paisanos ¡Que viva Quito! Esa es la forma Y quiero aprovechar este momento Tan importante porque ¿Saben qué? Tantos años, tantos años De no haber estado juntos en un escenario Seguimos todos haciendo música Pero juntos en un escenario han pasado 17 años Así que quiero agradecer A mi hermano Sergio A los Pablos, a los muchachos Al equipo técnico A Diego, a Belén A toda la gente que ha hecho posible Que nosotros nos hayamos reunido Y juntado Para estar hoy, aquí Con ustedes, señoras y señores ¡Un aplauso, por favor! Y me voy a tomar un minuto Menos, 30 segundos Para decir que hoy Estoy de aniversario Así que quiero mandarle un beso enorme A mi esposa Susana Y a mis hijos preciosos que están aquí Y este marco increíble de gente Para decirles que les amo mucho Y este Es un show para ustedes Y esta canción No la voy a cantar solo La vamos a cantar juntos Dice así ¿Por favor? ¿Les da canción? ¡No! ¡Un saludo! En la quebrada veo que se acerca mi bien amada No se duermo como ninguna Siento que me lleva a caer a la luna ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Pido mi mirada en sus caderas Para contarlo al aire como tijeras Pido su cintura que va flotando Las que están quemando ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Cómo caminar, cómo caminar Cómo caminar, cómo caminar Cómo caminar, cómo caminar Esas manos, esas manos se mueven Quieren despegar, se mueven Están locas y ahora frente, dice, dice Un, dos, tres, cuatro ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Visa! El envío es un cabello de traicionero Y sus ojos delirantes en las que llegan al cuello Y ese culo impresionante destrozó cualquier cosa Que se encuentra en su camino Va cruzando la quebradamenta Yo me la imagino cómo va Mi sumisidad, como medicina de mi enfermedad Te deja huellas en la tierra que al tocar La sepina con porcillas de colores ¡Mira cómo me camina! Cómo camina, cómo camina Cómo camina, cómo camina 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 su cabello y solero Y sus ojos delirán Cernas que llegan al cuello y ese culo Impresionante y destrozando cualquier cosa Que se encuentra en su camino Cómo camina Cómo camina Cómo camina Cómo camina Cómo camina Cómo camina Eos Atención Quinto Cómo camina Cómo camina Cómo le dan a la sopita Vamos tomando la sopita Cómo camina Cómo camina ¿Cómo camina? 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 Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Lo siento, pero no quiero ya tus cosas raras Ya es bastante con las mías y las de mis camaradas Bueno, querida, hemos vivido hermosos tiempos juntos Vivamos de los recuerdos, eso se vive desde todos Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Todo lo que pasa aquí es tu culpa Si te lo quieres creer Búscate algún otro todo Todo lo que pasa aquí es tu culpa Debe, 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 debe saber Que todo lo que pasa aquí es tu culpa Oye, 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 oye Oye, 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 oye Escucha a Drogs y al carnac Haciendo otra cosa a dar Y como gritan la gente del Quinto Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Gracias, damas y caballeros Gracias por esos gritos Gracias por cantar Por saltar Por bailar En ese tipo de situación Yo lo que hago generalmente es Me acerco con cara de asco Lo peor público así digo Oye, oye público Oye público de mierda ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo me piensas plantear Plantear que no me tiene respeto ¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? Si solo pienso en el hecho y empiezo todo a temblar Solo pensando en el hecho, la rabia me hace temblar Yo aquí subido en mis peras, siempre andan y para el bus Yo aquí subido en mis peras, siempre andan y para el bus Debías estar conmigo y no pasear en Cancún Debías sufrir conmigo y no surfear en Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Me compraste con caricias Y enloquecí con tus besos Me compraste con caricias Y enloquecí con tus besos Pero si no te comportas Tendrás que afrontar los hechos Si te portas más conmigo Tendrás que afrontar los hechos Si te permito mentirme Es porque te complementa Si te permito mentirme Es porque te complementa Que no te engañe mi calma Que adentro traigo tormenta Oye bebé, niña rica Me traigo más que tormenta ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir? Tiro un solo de teclado de Pablo, salta el cruz, a ver. De esa forma, 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 mano. Falta, falta, falta mano, falta gana. A ver, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás. Pablo, 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 dale. Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez. Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez. No resuelves un misterio que solo lo sabes tú. Pero si en verdad me amaras, no hubieses ido a Cancún. A ver, a ver, a ver, la palabra es carajo. Un, dos, tres, carajo. Pensando en el eje que mandara a Cancún. Un, dos, tres, carajo. Gritando fuerte, fuerte, fuerte. Un, dos, tres, carajo. Y con toda la fuerza del despecho. Un, dos, tres, carajo. Se supone que vas a decir, que carajo me vas a explicar. Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo soy sufrido. No, que se supone que vas a decir, que carajo me vas a explicar. Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Se acabó. Gracias, carajo y caballeros. Al final tenemos que concentrarnos y juntarnos. En este momento vamos a hacer una especie de ritual. Sománico barato. En la cual, en la cual, vamos a agarrar todo lo malo que tenemos de la semana. Lo vamos a revolver en nuestro interior. Y vamos a hacer, dejarlo que se vaya lejos, lejos. Que se vaya, que se vaya. Todas las experiencias malas, que se vaya, que se vaya. Me fue el malo en el trabajo, que se vaya, que se vaya. Me pasó algo, que se va a ver. Que se vaya, que se vaya. Estamos todos atentos. Estamos bien, señores y señores. Dice, dos, dos, tres, uno. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si siempre se vaya, que se vaya. Mi sufrimiento. Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Vamos con unas palmas a acompañar al maestro Ernesto Karol Hice la batería, palmas arriba aquí, no A ver, a ver, si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Falta, 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 falta convencimiento ahí Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Pero fuerte, pero fuerte de verdad, la gente la quita como canta Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Y la última oportunidad de sacarse el diablo, la última oportunidad Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay cariños, hay todititos traicioneros Amores hay cariños, hay todititos angusteros ¡Oh, oh, oh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marca! ¡Ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, se me chume, compadre! Si se manchó, si un año, si me rompó, no se vayan, si me dejó, y dame ahí, si me ponchó, no se vayan, si me dejó, y dame ahí, si me ponchó, no se vayan, si me dejó, y no quiero estar conmigo, no entiendo lo que hago, no cancha lo que vaya, si a su padre o a su madre no le gusta la valencia, ¡que se vaya, que se vaya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!